de Valfin Medical. ¿Cómo te vas, Tony? Gracias, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos. Y como digo siempre, por donarnos parte de tu tarde. Ustedes son los número uno de las empresas que están ahí al pie del cañón de todo y nos dan las herramientas para discutir. Así que gracias. En este horario, más que de la empresa, es de la familia. Así que un poco de organizada logística para que esté tranquilo y podamos charlar un rato. A mí me recién me pasaban por atrás. De los profesionales y las instituciones de salud. O sea, contanos desde el punto de vista de usted cómo es que ven al mercado de la salud y qué es bien lo que desarrolla Valfin. Bueno, a ver, Valfin es una empresa que ya tiene 25 años en el mercado. El mercado de la salud está complicado en el último tiempo, como casi todo el país, pero bueno, con demasiadas restricciones en las importaciones y no solo el producto finalizado, sino fábricas de plástico nacionales que están con problemas para mantener su materia prima, fábricas nacionales de agujas para oncología que tienen de materia prima el filamento, la aguja en sí, y después acá le hacen todo mucho mano de obra encima, esterilización y un montón de cosas que están con muchas faltas o con problemas de promesa de la CIRA y todo. Así que el mercado está medio convulsionado, con mucha inflación, con unos valores y unos precios de productos. Los sanatorios, las clínicas y hospitales vienen muy complicados también cortándose las cadenas de pago. Pero bueno, nada que no hayamos vivido en otro momento. Nosotros tenemos mucha responsabilidad social. Lo primero que yo hago al momento de hablar con los vendedores y ponernos a cotizar o hablar con los compradores de las instituciones, nada, es ver la necesidad real que tienen en el momento que tienen y cómo los podemos ayudar. Si tenemos el producto, si no tenemos el producto, si podemos buscarles una alternativa. Nosotros tenemos más de 3.700 productos, todo lo que es material descartable y equipamiento. Así que somos como una ferretería de la salud. Nada, vamos viendo qué es lo que necesitan, dónde está la prioridad, cuáles son las urgencias y no entregarle todo a uno porque el que sabe que está en falta te dice dame todo, te lo compro y nosotros tratamos de decirle, bueno, realmente cuántos necesitabas, cuántas cirugías vas a tener. Esto te podemos dar a vos, dejame que el resto lo vamos compartiendo en las distintas instituciones mientras va entrando más mercadería. Así que hoy es un poco así como estamos trabajando. Ni hablar de que no hay precio, tratando de hablar de remito abierto, de ver cuándo van a poder pagarlo, cómo van a poder pagarlo. No, aparte no hay dólares. Ustedes con el dólar oficial y que no están las iras irás con el dólar y ahora que cambió la realidad del gobierno y que supuestamente el oficial va al doble. O sea, también tenés un montón de cosas que, me imagino, pedidos pendientes, todo esto que sentás arriba del stock, si es que tenés el stock, pero lo que tenés como un contrato para entregar y no tenés el stock, ¿cómo hacés? Bueno, lo principal que yo siempre peleo en la empresa y todo, que nuestro mayor capital es el cliente, o sea, es la institución. Entonces, es al primero que tenemos que abastecer y cuidar. Nosotros no vendemos una lamparita o, no por menos, pero sea en otro mercado, ¿no? Pero si alguien me está pidiendo una aguja para oncología o me están pidiendo un bisturí para una cirugía, no puedo decirle, no, me guardo la mercadería y la tengo. O sea, porque la institución lo necesita, nuestro objetivo es salvar las vidas o darle una mejor calidad, prolongar la vida o darle una mejor calidad de vida a quienes lo padecen. Entonces, nada, estamos en un tiré afloje de decir, es lo que tengo, este es el valor que te lo puedo ofrecer, no tengo reposición, tengo reposición. A partir de agosto, más o menos, en salud, veníamos hasta agosto, se venía bien, con una dólar oficial y sin problema, y saliendo las ciras en el momento, y más o menos para agosto se rompió, empezaron a tirar ciras a 60, 90, 120, y llegaban los 60 en octubre y te las volvían a reprogramar. Entonces, nada, inmediatamente todo el mercado empezó a elevar o a especular o tener una, o cubrirse de otra forma. Lo que pasa que, bueno, hoy financieramente está tan alto todo que, nada, hay demasiada expectativa y nada en concreto, así que todos muy ansiosos mañana a las medidas. De verdad, porque mañana tenemos medidas económicas, pero, bueno, la empresa tiene su historia. Contanos un poco la historia de la empresa, justamente para hablar del tema, salir un poco de la realidad, tal vez hasta en un punto negativo de este momento, de decir, sí, bueno, tenemos una empresa con historia que está buenísimo y, bueno, siguen adelante. Y también de los productos, ¿no? Porque, ¿cuáles son tus productos estrella, por decirlo de una manera? Más allá de que tienes 3.700, pero deberán tener algún tipo de línea que vos digas, estos son los fundamentales de los que nos representan. Te cuento un poquito la historia de la empresa. Mi papá es arquitecto. En el 85, 82 nace mi hermano, 84, bueno, nací yo. Y la agarra en su pleno apogeo de querer ser un arquitecto y ponerse un estudio con un socio y tratar de construir algo. Bueno, la Argentina no lo ayudó. Dice hiperinflación para el 88, 89. ¿Y por qué hiperinflación? Y eso que, ah, pero eso habrá sido en otro momento de la Argentina. No, no, después nunca más pasó. No, casi 40 años nada más. Entonces, tuvo que cerrar el estudio y la verdad es que nos tenía que haber de comer a nosotros. Y se puso, consiguió que el suegro, un amigo, importaba en ese momento profilácticos y se ponía en el auto y salía a venderle a las farmacias, a los kioscos. Vio que la beta o que la farmacia movía un poco más de caudal. De hecho, él siempre se ríe porque en las agendas se bancó que le digan Víctor Forro o Forro Víctor. Así estaba agendado. Y así es como empezó. Y empezó a ver que en las farmacias había un poco más de demanda. Entonces le empezaron a pedir por ahí algún producto de perfumería. Iba a comprar un mayorita. Llegaba. Hablando de hiperinflación, me dice, me acuerdo que yo el auto lo dejaba en la puerta de mi casa, no tenía para nafta. Me tomaba el colectivo, iba, retiraba el mayorista y después iba a la farmacia, se lo llevaba. Así que momentos duros ha pasado. Esto estamos hablando hace 40 años. Después tuve una sociedad, no fue bien como sociedad. Y en el 98 empezó lo que es Valfin Medicals en forma individual. Como toda pyme, empezó solo, 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 a pulmón, con su auto yendo y viniendo, en una oficina, en un departamento donde vivía mi abuela. Después empezó a ayudarle a la hermana, una amiga de la hermana. Al tiempo empezó a ir mi hermano. Yo ya salía del colegio en segundo año y me iba a la tarde a ayudarlos. Y por eso ya hace casi 21 años que estoy en la empresa. Pasé por todos los puestos, desde armar pedidos, bajar de la camioneta y entrenar porque no tenía registro todavía. Después de manejar la camioneta, después de pasar por la parte administrativa, me quedé en la parte comercial porque es lo que más me gusta, charlar con los clientes, ver la realidad y poder ayudarlos con las necesidades que tienen. Y bueno, hasta ahí. Y ya a partir del 2002 empezamos a contratar algunos empleados. Hoy somos 16. Entre logística, tenemos nuestra logística propia con el objetivo de llegar rápido y estar dentro de las instituciones sin problema y conociéndolos y sabiendo las necesidades que tienen. Hacemos alianzas estratégicas con los proveedores, muchas fábricas nacionales. Tenemos los productos, como vos me decías, si tenemos algún caballito de batalla y todo, la verdad es que tenemos muchos. Lo que más fuerza le hacemos son los productos hoy nacionales. Hacemos alianzas con las fábricas como para que entre ellos y nosotros podamos ir a meter el producto en las instituciones, que lo conozcan. Nosotros antes de salir a vender un producto, le hacemos pruebas, se los llevo a clientes de confianza, pasan, si es para quirófano, por distintos quirófanos y espero la respuesta. Si me dan el ok de ciertas instituciones que sé que tienen un nivel muy alto de exigencia, recién ahí los ponemos a la venta y se los llevamos a los demás, porque constantemente estamos buscando alternativas en precio-calidad, porque el país nos va requiriendo así de poder mantener los niveles, pero a veces, muchas veces, poder bajar los precios para poder mantener la institución viva. Claro, 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 muy bueno. ¿Y cómo te ha desarmado el área comercial? O sea, ¿cómo está compuesto? ¿Tienen posibilidad de expandirse a más clientes o ya tienen capturado, digamos, para el mercado ustedes los clientes necesarios? No, la verdad es que el mercado es amplísimo porque no solo son clínicas sanatorias, hospitales, suboras sociales prepagas, sino que pueden ser mineras, pueden ser empresas grandes, donde tengan consultorios médicos internos, entonces todo el tiempo están equipando, comprando equipos para hacer kinesiología adentro, o las minerías, a medida que van avanzando en las excavaciones y todo, van armando consultorios de emergencia, entonces tienen tubos de oxígeno, camilla, camilla de emergencia, de traslado, férulas, constantemente van armando consultorios, entonces no hay un techo. Siempre aparece un nuevo cliente, un nuevo mercado para abastecer. Somos en total seis los vendedores, yo me sumo al equipo con ellos. Realmente la pandemia nos modificó un poco, antes era mucho de visita institucional, de meterse, de estar, de conocer a los compradores, de conocer las farmacias, conocer los distintos sectores. En pandemia tuvimos dos años sin pisar una institución, salvo emergencias o cosas muy puntuales, si había que ir a ver algo, si no, no nos dejaban ni entrar, ni nosotros queríamos meter al personal en las instituciones. Y se reprogramó también un montón, ya los compradores no están desde las instituciones, muchas de las sanatorias tienen las compras en otro edificio, que ni siquiera es el sanatorio, o desde la casa muchas veces, o en el interior del país están viviendo muchos de los sanatorios de acá. Entonces es más el día a día, WhatsApp, teléfono, mail, llamado. Así que la mayoría estamos todos trabajando adentro, algunos home office, otros en la oficina, pero lo hacemos todo desde la central. Y eso es principalmente la parte de ventas. Con eso mantenemos a lo que es interior y a lo que es capital. El año pasado abrimos un Valfin en México, como para conocer el mercado, es un mercado muy grande, y estamos conociéndolo de a poco, tratando de llevar productos. Bueno, en México es un mercado muy distinto de acá, 80% público, 20% privado. Nada, estamos abriendo y... Nada, el país no nos ayudaba como para poder exportar desde acá productos, entonces lo hacíamos vía México y se mandaba a otros países. En el último año, los contactos de todos los países limítrofes, de toda Latinoamérica, aumentaron mil veces, te diría. Buscando desde un botón gástrico, que lo usa un paciente, que es para alimentación, hasta, no sé, electro bisturí, o otro tipo de equipos, aumentó muchísimo la consulta y la demanda, y desde Argentina es imposible hoy estar exportando a nivel unitario, entonces mucho lo canalizamos vía México para el resto de Latinoamérica. Claro, claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Y justamente vos serías un canal para los fabricantes de esos productos de Argentina, para poder exportar. Sos un canal para ellos, o sea que le estás ayudando también a otras pymes de Argentina, que esto está muy bueno. Ustedes conociendo clientes de México, por ejemplo, que están mandando los productos para allá. ¿Desarrollan alguna marca propia de algún producto, o representan productos de terceros? Siempre desarrollamos productos de terceros. Es muy difícil en salud, el tema de las habilitaciones, los registros y las marcas. Entonces mantenemos la línea y la marca del director técnico y responsable de cada fábrica, de cada producto. Si bien nosotros importamos algunos productos y los trajimos con nuestra marca, también después Admat cambió la normativa y te obliga a traerlo con la marca de origen. Entonces siempre traemos con productos de origen y con la marca que está registrada. El otro día tuvimos una empresa que hacía productos que no dañaban el rú, que no dañan el medio ambiente, todo que es shampoo sólido. Sé que no es comparado con un quirófano, pero por ejemplo para un enfermo, bañarlo con un producto que no tiene plomo, no tiene aluminio, no tiene nada de ese shampoo, crema de enfoque, aceite para barbas, o productos para la piel, pero que son orgánicos. Y están vendiendo, por ejemplo, en la cadena CBS de Estados Unidos. Acá los aprobó en MAC y ellos fabrican en un tercero y pueden, o sea que hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden y bueno, donde está la delgada línea de que es salud quirófano y lo que es, porque se vende en el farmacia también. Sí, por eso, depende de la categoría del producto que te habilitan y que no. Por eso está bueno, son todos desafíos. El argentino, la pyme argentina tiene que salir y vos creo que estaban vendiendo en Dubái también, o sea, muy interesante. Sí, después en cuanto a lo que me decías de las fábricas nacionales, sí, estamos acompañando, creo que es en febrero, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero es la Expo Medicina de México, estamos haciendo alianzas con fábricas para que nos acompañen, para que estén, para presentarles al mercado y nosotros usarles el canal directo para que puedan exportar tranquilos y se lo podamos nosotros manejar y vender desde allá. Claro, qué bueno, qué bueno. La verdad que, y el marketing, ¿cómo lo manejan? ¿Es interno? ¿Tiene personalizado? ¿Cómo hacen la prospección, la generación de contactos? Bueno, está tercializado, tenemos reuniones cada 15 días que vamos viendo los productos a promocionar, los canales, el mercado nos va cambiando tanto constantemente que por momentos podemos mantener publicidad de ciertos productos, después tenemos que estar bajándolos, pero lo tenemos tercializado con una empresa. Ah, muy bueno, muy bueno. Y eso, en general leads le van entregando a los vendedores y van desarrollando, se dividieron por verticales, vos tenés venta privada y venta al Estado también, ¿no? Le vendés al Estado. Sí, al Estado tratamos que no, lamentablemente, porque siempre tuvimos mala experiencia, pero tenemos muchos clientes nuestros que sí se dedican a venderle pura y exclusivamente al mercado, entonces nosotros no dejamos más al acceso al privado, todo lo que es público van clientes nuestros que se dedican a hacer licitaciones y los pliegos y cumplir con todas las normativas, todo lo que le van pidiendo y también al particular, así que lo vamos dividiendo el canal, tenemos distintos canales WhatsApp para que puedan ir ingresando y la respuesta sea más rápida a quien es particular, que necesita cierta información, llamado y explicación de cada producto que va pidiendo porque traen una receta y no saben ni lo que necesitan ni para qué sirve, pero el médico le dijo que tiene que comprar eso, entonces es una forma distinta de atención, la institución ya sabe lo que quiere, siempre y cuando venga bien la descripción porque muchas veces pasa también que el comprador tampoco sabe lo que está comprando y le llega un requerimiento y bueno, los ayudamos a entender juntos a qué sector va, qué es lo que necesita y ahí a partir de eso es bueno, este entonces es el producto que está necesitando y los vamos atendiendo. Y bueno, aparte ahí se posicionan como expertos y también dan confianza al que les va a comprar, o sea, el comprador se apoya a ustedes que no sabe algo y encima a ustedes le dan la solución, le ayudan, le dan el producto y lo tienen, bueno, quiero esta gente de mi equipo. Bueno, a los comerciales siempre les digo lo primero es la sinceridad, el producto está, el producto no está, se lo decimos, si no lo tenemos, cuánto vamos a tardar siempre con la verdad ante todo, o sea, nada de mentir, prometer algo que no lo vamos a tener y después es la atención, no lo tengo, te puedo recomendar, búscalo por allá, búscalo con este nombre, nunca, hay productos que no los trabajamos ni los conocemos, pero los ayudamos, googleamos, encontramos, buscamos registro brand map, lo tiene, importa tal empresa, fíjate si lo encontrás, si lo podés comprar, si te lo vende, siempre tratamos de dar una solución, la verdad es que preferimos vender el producto si lo tenemos, si no lo tenemos, preferimos darle una respuesta, una ayuda, primero porque generalmente la gente que no es del rubro, no sabe lo que está comprando ni lo que está pidiendo, y segundo, porque lo podemos ayudar y nos quedamos contentos y felices con que lo ayudamos y mejor, si lo pudimos ayudar y la próxima nos vuelve a buscar y nos vuelve a comprar lo que necesita. Totalmente, la verdad, muy pero muy bueno, y cuáles son los próximos pasos, seguir creciendo en algún otro país o afianzarse más en México? Bueno, en México tenemos una gran meta de afianzarnos, poder lograr entrar a venderle al Estado, de poder llevar muchos productos locales para allá, si bien hay algunos que ya están en el mercado, hay mucho por explorar, y después siempre es bienvenido ir buscando nuevos mercados, queda mucho también por hacer en las provincias, acá en las provincias tenemos clientes en todas las provincias, pero bueno, son muy clásicos y nos cuesta romper su forma de trabajar, así que siempre tenemos que ir, estar, hacernos conocer, mostrarnos, mandarle, así que nada, es seguir para adelante y creciendo, nosotros tomamos personal en los últimos tres meses, sabiendo que no venía bien todo y que venía para peor, nosotros siempre es el momento en que decimos, bueno, este es el momento donde tenemos que despegar, tenemos que sumar y tenemos que seguir creciendo. Claro, claro, a poner la otra mejilla y ir para adelante, porque la PyME es así y hay que empujar y empujar y empujar y crecer, así que bueno, la verdad, felicitaciones, Gastón, felicitaciones, muy bueno en caso, después un día de estos hablamos en privado y vemos si podemos hacer un LinkedIn en vivo, también tenemos un espacio de charlas en LinkedIn, hacemos LinkedIn Live, que también puede estar bueno el caso de tu empresa, pero después lo charlamos por WhatsApp en privado, así que ya nuestro productor, Tincho Estefano, ya nos contactó, así que bueno, buenísimo, un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Juan, que tengamos buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor, un gusto de la invitación. Bueno, ya vieron lo apasionante de cómo la PyME argentina se va rebuscando, como bien nos decía recién a Tom, contrataron gente en esta última etapa, aunque no iba bien, tenemos que seguir para adelante, redoblar la apuesta, así que un orgullo entrevistar gente de este tipo de compañías, bueno, como va el Filméricas, así que bueno, la verdad es un lujo. Ahora les...